Bueno, muy buenas tardes. Agradeciendo a todos los asistentes el día de hoy. Vamos a clausurar el evento dando entrega de los reconocimientos a los investigadores que participaron en el tercer concurso de investigación. Esta tercera versión realmente ha contado con un muy buen apoyo, no solamente de tipo regional, sino también nacional, debido a que ya la producción académica de todos los grupos, Medellín, en Bogotá, inclusive están participando en nuestro evento y queremos agradecer las intenciones de enviar sus trabajos de investigación y establecer un espacio de disertación de todos sus resultados en nuestro evento. Como primera medida, me permitiré anunciar el día de hoy a los ganadores del primer y el segundo puesto en dos categorías, casos clínicos y trabajos originales. Cabe apuntar que los ganadores recibirán un bono. ¿Tú tienes los valores? ¿Tú tienes los valores? Se premiarán entonces el primer y el segundo puesto en trabajos originales y en casos clínicos. Se le reconocerá entonces a los ganadores del primer puesto en trabajo original con un bono de 650 mil pesos, al segundo puesto con un bono de 500 mil pesos y en la categoría caso clínico, 500 mil pesos al primer puesto y al segundo puesto 250 mil pesos. Entonces, vamos a anunciar entonces al ganador del primer puesto en la categoría caso clínico, segundo puesto, perdón, en caso clínico. El 19º Imposio Internacional de Alergia y Neumología certifica que el trabajo titulado Eventración Diafragmática, reporte de un caso, cuyos autores son Ángela María Aristizábal Echeverri, Mari Juliana Zapata Gelbes, Katia Milena Chacón Sánchez y José Fernando Sequeda Monterrosa, es reconocido con el segundo puesto en la categoría caso clínico en el concurso de trabajos de investigación. Este evento está organizado por la Clínica Respiratoria de Alergias y avalado por la Universidad de Cartagena 5 y 6 de abril de 2019, Cartagena de Indias. Firman la doctora Isabel Gil Belalcázar, presidente del simposio y el doctor José Miguel Escamilla, director de la Clínica Respiratoria y de Alergias. Recibe, el doctor Sequeda. ¿Está acá? En el primer puesto de la categoría caso clínico corresponde al trabajo Slim de la arteria pulmonar en pacientes preescolar con compromiso de la vía aérea, cuyos autores son Ricardo Hernández Sarmiento, María Alejandra Monroy Cárdenas y Oscar Barón Puentes. Gracias. En la categoría trabajos originales en el segundo puesto el trabajo titulado Comparación de HLA Merindia y Coreana para determinar asociación de hipersensibilidad aspirina cuyos autores son Carlos Hernando Parga Lozano y Noemí Esther Santo Domingo Guerrero y Noemí Esther Santo Domingo Guerrero Y finalmente en la categoría trabajos originales primer puesto certificamos que el trabajo titulado evaluación de la fracción exhalada de óxido nítrico feno en pacientes asmáticos de Cartagena y su asociación con los parámetros de control del asma y la rinitis alérgica cuyos autores son la doctora Natalia Acevedo Caballero José Miguel Escamilla Gil e Iván Acevedo Monterrosa Muchas gracias por su atención Hemos culminado el decimonoveno simposio internacional de alergia y neumología donde se cumplió el objetivo trazado fruto del esfuerzo y la dedicación de los organizadores y participantes nos hemos convertido en el encuentro científico anual más importante en el ámbito de la neumología y alergia del Caribe es por ello que el comité organizador en cabeza de la doctora Isabel Gil Belalcázar como presidente quiere agradecer por el prestigio y el honor de colegas nacionales e internacionales participantes asimismo a nuestros profesores invitados por su aceptación a compartir el conocimiento extendiendo el simposio a las sociedades científicas como la Sociedad Colombiana Pediátrica la Asociación Colombiana de Medicina Interna ACMI Sociedad Colombiana de Neumología Sociedad Colombiana de Alergia Asma e Inmunología a las instituciones en salud Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y Hospital Serena del Mar por apoyar aportar y favorecer este evento también a la presencia y apoyo de la industria médica por el rol muy apreciable en la cristalización del mismo finalmente a cada uno de los asistentes por su invaluable presencia son ustedes los merecedores de la academia que hemos precedido los esperamos en el 2020 que tengan feliz tarde aplausos gracias 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 Gracias.